Otra pregunta, además viene con el tema de presupuesto, el presupuesto de innovación, que se baja de 1.134.000, se baja en más de un 60%. Es verdad que se han hecho en las obras de remanente, ha habido muchas actuaciones, que nosotros íbamos a meter en presupuesto, pero que no se han metido, pero que sí se ha dejado fuera de todo, tanto de las obras de remanente como de las partidas presupuestarias de la área de innovación, 462.000 euros este año, son todas partidas comprometidas. ¿Qué se va a hacer para ponernos a día con la ley 39-2015, el procedimiento administrativo? Nosotros ya impulsamos, yo impulsé precisamente, la de la Hacienda, la implantación de un nuevo modelo, donde este año tendríamos que hacer la implementación de nuevos módulos para ir extendiéndolo a todo el ayuntamiento. Hemos presupuestado cerca de 300.000 euros. ¿Dónde están? ¿De dónde va a salir esa partida? Muchas gracias. Bueno, pido el medio minuto porque me va a hacer falta. Señor Bardomero, cuando… León, señor León. Bueno, lo primero, Perdedores me los llamó, yo no quería destacarlo, pero a ver si nos explican qué ha pasado con la subvención de las aulas-taller y los talleres de empleo, ¿vale? Nosotros no vamos a hacerlo. La pregunta es muy sencilla. La ley de transparencia obliga a la publicación de los contratos menores. Y dice que están obligadas todas las entidades públicas, en el artículo 15, a la publicación de la información relativa a los contratos menores podrán realizarse trimestralmente. Desde abril no se están publicando. Queremos saber el motivo. Porque ahí sí que podemos, esos pequeños contratos que se van adjudicando, pues queremos fiscalizarlo desde la oposición y ver a quién se le están o cómo se están gestionando todos esos contratos. Y esa información no aparece, como digo, desde el 24 de abril, que fue autorizada por nosotros y no se ha vuelto a autorizar. Y la ley, la ley 1-2014 de transparencia de la Junta de Andalucía obliga a la publicación.